De ir a vivir junto a Buenos Aires, de ir a Uruguay, y en una semana con otra, che, caminando. Terrible. Ale, adentro, amor. Vamos. Único se pone en un ser embajado a explotar, sí. Sí, no me quiero ni rebajar. La verdad le tendría que hacer pasar la vergüenza. Mi hermano no quería matar a Palo. Le quería pegar, pero no lo dejamos. Mi cuñada bajar del auto, voy a ir preso. Único que se puede enunciar en bajada, lo van a expor. Sí, que se vaya, tal cual. Que se vaya y le pague a su gordita, su británica. Tanto que me decía que quería una chica británica, rubia de ojos azules, para casarse. Y tanto que me decía si yo era gordita o no. Se buscó una gorda, no sexy, terrible. Y tanto que hablaba, viste, qué terrible. Un narcisista. Sí, tengo que averiguar. Se quita la ciudadanía cuando hay fraude. Estudio abogacía. No, Lourdes. Hola, hola, bienvenido. ¿Cómo están? Sí. La verdad que sí. Adentro, hija. Andá bañarte, amor. Yo te dije que no la saque. Al agua. Yo no lo hago. Entonces la tipa, no sé nada, chica. No puedo saber todo. Andá bañarte al agua. ¿Qué estás haciendo? Guarda. Andá bañarte, amor. Y ya tiene, o me refiero, DNI. Sí, todo tiene. DNI, ciudadanía, todo. Mucha tristeza, parecía bueno y la mira. ¿Está el hermano en el vivo? Está el hermano en el vivo, sí, mi hermano. Sí, acá estoy. ¿Qué pasó? ¿Quién creía conmigo? Hoy el otro día me decían cuñada una. Yo ahora le decían a la esposa. No, el otro día. Hola, cuñada, me decían por vos, que vos viniste a saludar. Está el hermano en el vivo. Sí, él es mi hermano y él le quería pegar. No, no, el hermano de Amir. Ay, ¿en serio? ¿Cuál es el hermano? No, no está el hermano de Amir en vivo. No, no tiene el ticto. Si está el hermano de Amir, le voy a mandar un saludito. En castellano. Nada, no está. Sí, ¿dónde está? Acá está. ¿Cuál? Si ese no es el hermano de Amir. ¿Cuál es? No, no creo si es muy tarde en Pakistán. No es musulmana, no parece. Miren el video. Estaba y salió, dice. Mirá. Y capaz, no me doy cuenta quién está. Se está agradecido a los paquitaníes. Sí, chica, no se busquen. No, nada que ver. Yami no es el hermano. Nada que ver, chica. Ya sale el apellido. Nada que ver. Saludo a tu hermano de Estados Unidos, dice. Claro. Saludos. Saludos. Guapo, tu hermano. Estaba abandonando. Que vamos a tener problemas. Chica, mi hermano es casado. Así que olvídense. Olvídense. Oro puro, 18 quilates. Sí, está casado. Hace muchos años. Me respondió a mí un tal Aymir. Pero hay mucho Aymir. Casado, jano muerto. Casado. Amiga. Es mi dimisión. Le voy a decir a tu turco ahora. Y vos también. ¿Qué no es musulmán? Mujer con respeto. Ando en media. Se ríe. Casado, pero no muerto. Sí, chica, pero igual. Las chicas no son celosas, dice. Casado. Bata, chica. Castrado. Chica, basta porque me hace pelear con mi cuñada. Basta. Por favor, concentrémonos en lo que estamos hablando. Olviden a mi hermano. ¿Puede ser tu segunda esposa? No, apenas puedo por una. No, no, no. No te estoy controlando, te digo. Por favor, chica, contrólense. Aquí viendo tu like con mi esposa en el show por lo de mí. Sí, viste ayer. Pero no sé qué es lo que les causa shock. Respeto, mujeres. Amiga. Uy, ya mis hijas están peleando. Alera, anda a bañarte, rápido. No, no, no. Estaba la luna que ella cortó. Andá a bañarte, amor, porque primero tenés que bañarte. No, ¿qué con un hermano? ¿Le caía bien a tu hermano? No, no me caía nada bien. No lo podía ni ver. No le gustaba trabajar. A las 12 del mediodía estaba durmiendo. Así que imagínense. Querida, las arborotaste, pone uno. Las mujeres musulmanas no andan a media noche. Entonces no eran musulmanas. Porque era la 1 y 20 de la madrugada, chica. Entonces no era musulmana la chica. Yo me quise bajar a pegarle y mi esposa no me dejó. No lo dejaron. Si no iba preso. Aymir Yassá se llama, chica. No, amiga. Subió un video con la canción Soy un Italiano y le comenté. No se ha atreído. Usted no es italiano real. Me muero. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Por qué no le pegaste? Dale su merecido, te dice una. Mi esposa no me dejó. A ese hay que ilusionarlo. ¿A quién? O darle un susto. Sí, pero no. Acá vas preso, amiga. Tiene su tictosis aymir Yassá. Pónganlo en ustedes, escríbanlo. Y den en tacta y compartan. Compartan en like. Síganme. Hola, hola. Hola, Marce. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Paquistaní te va a hacer bomba, te pone una. Bomba le dieron a mi hermana. ¿Quién pega? Puso uno, che. Un paquistaní. ¿Quién pega? A mi hermano le va a pegar. ¿A dónde está? A ver, ¿cuál es el paquistaní? Este creo que es de Pakistán. ¿Quién pega? Él a mi hermano. Yo, cuando lo vine a buscar, se cagó todo. Así que ni apareció. No volvió más después. Claro, mi hermano es él. ¿Cómo se llama tu hermano? Mariano. No, no volví, chica. Estoy separada. A mí se resarpó con vos. Yo me siento indignada como si fuera tu amiga. Ay, gracias, Pame. Ja, ja. Mira el tito de tu vez. Aún conserva videos. ¿Viste? No, y el Instagram también. Me muero. Qué cariño. No existe. No tiene corazón esa persona. Sí, sí, tal cual. En ticto soy italiano y no es atrevido. ¿Y tu hermano también puede tener más de una esposa? No, soy único. No, es argentino, chica. No hay acá cuatro esposas. Guardo todas las pruebas en un cielo embajada por defraude. ¿Ese es el hermano de Pakistán? No, no es el hermano de esa chica. Mi papá se llama Mariano. Mi papá se llama Mariano. Me muero. Ay, ¿no es cosa o no? No, no acá. La segunda esposa, sí. La segunda esposa, pero a escondida, te dice. No. Amiga, pero está re atrevida, volvés a ser tu turco. No, Marí. Ah, no, Cami. Tu hermano parece peruano. ¿Quién? ¿Mi hermano o el hermano de mí? ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién es? A ver, déjame. No sé, es de un chico de esos. Un trucho. Un seguidor. No, sigue ni la mamá esa. Es el que replicó mi comentario. Se ríe, Cami. Le hubiera bajado todos sus dientes a ella, a la chica. No, soy yo. No, ya sé que no somos Maris. Me equivoqué. Cami era la que decía. Mi segunda esposa. Así que bueno, chicas. Tremendo. Bienvenido, acabo de llevar. ¿Qué pasó? Uh. Ya le... Ponete todo, ya nos vamos. Sí. Cami está con todo con tu hermano, me pone. Sí, mi hermano le quería pegar. No, no voy a pensar en volver con él. No, ya está. Ya está, está muerto para nosotros. Laura, ¿qué tal de todo? Cero, sé. Cero lástima. ¿Seguía hablando con él? No, chicas, ya está. Bromea, bromas chicas, ja, ja. Le hubiese agarrado en la nariz un solo puño, pone. Sí, él quería pegarle. Yo, o sea, la esposa no lo dejó. ¿Para qué drama, pelea? No. Ta, ta y compartan. En el vivo, vamos. Sigan preguntando. Estamos acá haciendo un vivo con mi hermana, la peruana. ¿Qué piensan de tu pantalón? No, no, porque me desblanquean en el TikTok. ¿Por qué? Ahí fui a ver su TikTok. ¿Cómo hacés para mantener ese departamento? ¿De qué vive? Me pone una. Vende de coca. No, no digas eso que me van a bloquear. Trabaja de Uber. Viene la mujer, ja, ja, chequear, dice por Belú. Belú, vení que se están descontrolando. Viene la mujer, chequear. Ahí vino la mujer de mi hermano. Acá está. Ojo. Esa es la esposa. ¡Wiu, wiu, wiu! Yo soy la que firmé. Ella es. Esa es la que firmó los videos, chicas. Hace que el deporte se haga de Pakistán y se vuelva a su país. Ja, ja. Cami, ¿dónde estás? Le ponemos. Cami, vino la esposa de mi hermano. ¿Dónde está Cami? Salió Cami. Se fue. Me muero. Dice, lo filtró mal. Sí, mi cuñada la firmó más. Yo le monté. Me indigno cuando vi el video como si me hubiese engañado a mí. Sí, chicas. Tal cual. Vea, estás casado, mi hermano. Súper casado. Súper casado ese año. Dice, a la esposa de tu hermano decirle que el amor, no sé, divide. Solo se multiplica. Ah, no, se van al carajo, chicas. No sean malas, ja, ja. En la próxima, dice que en la próxima le peguen la cara. Ja, ja. Habla Cami, hacete cargo. Se fue Cami. Dice, caso cerrado. Se pone una, como que mata. No soy celosa, pone otra esa vela. No, no, son re atrevidas, chicas, ustedes. Yo las mato. Muy atrevidas son. Qué lindo, mira otra. No, está en reloj. Llévalo, cuña. No tiene el tiktok así. Le fuera dado por... Sí, le tenía que haber dado en la cara. Pero bueno, chicas, ya está. No lo dejó la esposa pegarle. Si no, después me pega mi esposa a mí. Le fue dado por la jeta. Decirle a la esposa que lo lleve antes que se quede sin esposo. Te pone una ja, ja, ja. Esto es un descontrol. ¿Tomaron algo, chicas, hoy? ¿Y vos todas las noches? Sí, sí. Sí, sí. Se pica acá. Todo terrible. Y cuando están los pibes, no sabés. Normal infidelidad acá en Argentina. No, nunca. No. ¿Tres años de casado? Trece años, no es normal. Bueno, no sé en Argentina, pero no. Él no. Muchos años. Una pone, ja, ja. Chica, ven en Taktay, compartan. Y vayan a escribir y a comentar el video. Así se hace viral, porque lo subí, no sé, tres veces, porque lo bloqueaban. Lo censuraban el video. No me dejan subirlo, sé. Porque yo ponía de todo. Infiel, de todo ponía y me lo bajaba. Tiene su tiktosis y ya le dije, chique. Ay, mío, ya sal. Hoy duerme afuera, pone una, ja, ja. Duerme con la hermana. No. Tiene su tiktosis, pónganlo. Lau, ¿por qué no eliminaste los videos con él? Y porque me van a sacar los likes, chicas. Fíjense cuántos likes tengo. Las chicas están acostumbradas, los musulmanes, que tienen mucha esposa, pone una. Por lo argentino. Pero este es argentino. Ahora sacas su tiktok, hermano. Ja, ja, ni le van a dar bolillo a tu cuñado, dice. ¿Bolillo? No tiene tiktok, mi hermano. No tenemos. Si los musulmanes tienen cuatro esposas, acá en la Argentina la mujer tenemos cuatro esposas, pone una. La pena me alcanza con una. Ay, está Cammy. La pena puedo cumplir con una y quieren comprar con cuatro. Está loca. Son caras las argentinas acá. Lauri, ¿te casaste en Argentina también o en Pakistán? Cammy se mató de risa. No, Mari. Sí, apareció Cammy. Pobre, va a dormir afuera. Sí, va a andar, decíles. Sigamos hablando de lo que le estaba contando. Lauri quiere seguir hablando también. No, porque yo me conecté para contarle. Pobre, va a dormir afuera. Ja, ja, pone. No hable hombre, mañana tendrá un ojo negro. Te dice que no hable más, te dice. Ahora me mandan a dormir con mi hija más grande. Ay, me muero. Son terribles. Tu hermano tiene más rating que a Emir. Pero a Emir no puede tener rating. No sé cómo le puede tener rating. No me llega ni a los tobillos a Emir a mí. Estamos todas indignadas con ese a Emir, pone. Por eso, chico, vayan a comentar. Así no aparece más en ningún lado. Es una experiencia que no le pase a otra chica. Es bueno contar las historias. Sí, tal cual, amiga. Es así, Mari. Y querías que valgan la pena, ¿no? Como esa que no vale la pena. Sí, pero acá hay muchas. Comprometidas. Una que están por viajar. No tienen que meterse con los Paquistánis. No tienen que sacarlos de Paquistánis. Otra están casadas. No tienen que vivir allá. Tienen que quedar allá y no tienen que volver más. Marce, comentá el video que subí hace tres días y vayan a comentarle a él su TikTok. Hola, en Paquistán hay hombres buenos y malos. Sí, como en todos los países. Tan guapo y te fijaste en ese a mir mentiroso, pone. Qué descarado el chavo. Mal. Era un mantenido. Busquen europeo, dice Che. Busquen europeo, me muero. Busquen argentinos como yo. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Nos separamos. Sí, pero los buenos no andan en las redes de caserio. Sí, es verdad eso, chicas. Chau. Chau. Nos vemos. Buen descanso. Nos vemos. A mí ya comió la fruta, ya está. El mío quiere venir a Argentina. Quiere que yo vaya. Ah, no quiere venir a Argentina, tal cual. Fijate, de él, vos sos re linda, Lau. Yo ya te comenté ese video, Lau. Gracias, Marce. Buenísimo. Una bañata, Lera. Voy. Anda, dale. Chau, guapo, te ponen. Nano. El problema es fijarte si hombre más joven que uno. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Cuatro años. No, ellos, mi familia, no querían. Un latino amán que los demoren años en pedir matrimonio, tal cual. La familia mía mía. ¿Quién? Hola, Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha de una amiga? Porque me mando una foto. Ah. Uno te puso, chau, guapo. Hola, May, May. Mayra, ¿dónde estás? Un latino no se quiere en casa, dice el argentino. Dice, el problema es fijarse a hombre más joven que uno, para que había una que decía. Yo estoy comprometida en tantos casos. No sé dónde está. Un latino no quiere casar. Ajá, sí, tal cual. ¿Dónde veo los videos? ¿De quién, amor? ¿De Aymir Yassad o no es mío? Ese es un... Saludo de Germán. De España. ¿Quién es? Ese es el que está tirando mal onda desde el que quiero. Saludo de... Sí. De... Alemania. Sí, sí, pero fue el que tiró. Ah, sí. Eso, sí. En MNC nos equivocamos con musulmanes. Sí, chicas. Tal cual. ¿Ahí está Mayra? ¿Esa? Sí. Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Amiga, ¿dónde? De acá. ¿Del barrio? No, de acá de Bahía. Ah, ya sé. ¿Pero de qué? ¿De dónde? ¿El básquet? No, que es una... Ni en pedo vuelvas con el no, chicas. Ya está. Ya me prendí fuego. No todos los musulmanes son malas. Sí, chicas, pero bueno. Mala experiencia. Mi novio es Fagistán. Pronto vamos a su país a casarnos. Ay, Dios mío. Cuidate, cari. No, esa. Hacé ayuno o algo. Sí. Que Dios te ilumina, amiga. Mal. A Fagistán. Peor que Pakistán, chicas. Terrible. Mayra, ¿estás ahí? Mayra se fue. Mira, 61, 60. Antonella Coria. Así que bueno, chicas. Bueno. Así es. Ahora sí, me voy. Me descansen. Sueñen conmigo. Eres guapa. Tiene derecho. Feliz. Sí. La bolotoría te crucé y vas para el lado de Celarayar. Ah, sí, May. Mira, pero no sé cuál sos vos, May. Saludame cuando me vea. Fíjate una chica llamada mexicana para estar así, tal cual. Es mi amiga esa. Andá a bañarte lejos, son las 12 de la noche, amor. Me voy a dormir yo. Ya. No te podés ni asomar a la ventana porque vas presa. ¿A quién le decís, Marce, vos? Ah, sí, con ellos. Con la Faguitán, Dios mío. No, chica, estoy indignada. Alta traición. Alta traición. Hola. Hola, cuña. Ve a Faguitán, Tabarine. ¿A dónde vas, nena? Sí, terrible. Sí, Marce, terrible. A mí me pasó lo mismo, pero no pudo entrar a mi país. Uy, menos mal. No todos son iguales, sí. Entré a controlar esto. Ahí se conectó mi cuñada, la esposa de mi hermano. Uy, tendrán que usar burla. Ahí está restricto. No, Faguitán. Terrible, chica. Mucha suerte. Mi suegra, ¿qué dice? ¿Qué sé yo qué dice si hablo otro idioma, chica? No he hablado. Hablé con mis dos cuñados y no quieren que me divorcie. Dicen que van a hablar con él, pero... Y encima me decían, sí, es verdad. No me creen que el del video sea el hermano. No sé si me toman el pelo, pero me decían, ¿en serio? Sí, está mi cuñada acá. La esposa de mi hermano que se fue recién. Debes salir, disfrutar tu vida, está tranquila. Sí, chicas. ¿Tenés el video? Sí, fijate que lo subí. Cami, ¿qué decía? Toda la que decía cosa de mi hermano y se conectó mi cuñada. No todo igual, pero el país rige la ley. Muy estricto, sí. Si vayan a ver mi video que subí hace dos días y vayan a comentarles sus TikTok, pónganle en traidor. Todos traidor, pónganle. Aymir Yassá, traidor. Yo vivo en Buc... ¿Y vos de dónde sos amiga de mi hermano? Sí, cuando quiera, vení a visitarme, tomamos mate. Nadie refiere a tu pareja a ese régimen que habita claro. Lo que estamos hablando, Kari, es de Afaguitán, es peor que Pakistán. Alera, yo me voy a dormir, amor. Si vos no te bañaste, ya está. Déjenme tactar, compartan. Hola, Lau. A la boliviana en Pakistán le pasó igual, sí. Es verdad, le pasó lo mismo, chica. ¿Viste con la mayoría? Yo vivo en Suiza, qué lindo, Kari. ¿En cuatro esposas o dos no la habías...? No, yo jamás, chica. Nunca. Desde el principio dije que no acepto ninguna esposa más. ¿En la calle de Pakistán se ven mujeres? Sí, pero no tanto y se ven todas tapadas, chica. Pero Afaguitán es un país que vive bajo la ley, sería así, tal cual. A la mexicana también, tiktok, toque mexicana, Pakistán, sí. ¿A todo le pasó, chica? Muy poquito. Creo que el 10% le fue bien. Andá al lado porque yo me voy a dormir, apago todo, listo. Andá a bañarte. Dale. Listo, Lau, puse traidor, gracias. Sí, sinvergüenza, traidor. No me acuerdo cómo se llama, pero vi a una chica de Bolivia que también le iba a llevar a Bolivia, se casó. Fue a Pakistán y él la dejó. Él se quiso divorciar. Te veo más superada. Y sí, la pasé mal, chica. La verdad es que uno no espera la traición. Y más cuando uno le da todo. Cuando uno... Puedes tener crisis y todo, pero siempre tenés la esperanza de que la persona puede cambiar. Todo y muy traidor, chica. La princesa Miria, que es el TikTok, creo que también está casada con Pakistán, pero ella es feliz. Claro, hay gente feliz, sí. Eso es verdad. Dios ve todo lado, sí, tal cual. Pero bueno, hay que superar los duelos. Hay que ser fuerte. Aparte, más bronca te da que vos pagaste todo. Cuatro años estuviste con él. Dos años online. Lo trajiste y el tipo se va a caminar con otra. Entendés la indignación. Que el tipo ni gracia, ni perdón, ni nada. Un narcisista terrible. Sí, mucho esfuerzo. Eso me da bronca. Sí, puse todo y así me pagó. Con una patada, ya saben dónde. Me voy a fijar, muchas gracias. No, no conozco, chica, ni idea. No, no sé si vive. Lo vimos caminando. Tres años quería que lo traiga en Argentina. Pero me diga que es muy bien. Sí, tal cual. No le puede dormir. Porque sabe que es traidor. Ser un musulmán. Aparte, no sé cómo va a tener relaciones si no está casado. No entiendo. Supuestamente tan religioso, no podrían. ¿No es cierto, chicas? No sé. Sí. Anda, al agua. Dale esa. Por eso siempre estaba con un pakistaní. Él tiene que pagar todo. Sí. Muy triste, amiga Aye. Muy triste. Bueno, pero era lógico. Todos los chicos de esos lugares buscan salir a su país de cualquier forma. ¿Qué te dijo? Me dijo como un narcisista que no éramos nada, que él era libre de hacer lo que él quería. Eso me dijo. Digo, ¿cómo? Pero hasta hace una semana me decía de ir viajar, de vivir en Buenos Aires. Le digo, ¿cómo? ¿En una semana me suplentaste? No debería, pero si no practica su religión. Los musulmanes son respeto a mujeres y su cultura. El resto es para jugar. Terrible. A mí me decía que era soltero. ¿Quién, Nancy? A ellos le importan hacer oídos sordos. Y vista al costado. Sí, viste, pero bueno. Musulmán es trucho. Sí, tal cual. Quería sacarte nuevo dinero. Sí, le he llevado mercadería. Le he dado para el alquiler. Lo he ayudado. Y así me pagó, chica. Hasta la semana pasada me llevó a la peluquería en moto y me cobró la nasta. Solo engañarte para conseguir lo que hiciste, que era azar. Sí. Sí, tal cual. No, nunca más, chica. Nunca más. No. Ya está. Caso cerrado, chica. Así que tengan cuidado. Cuídense, chica. Cuiden su corazón y su economía. Sí, me cobró hasta la nasta la semana pasada para llevarme a la peluquería, chica. No, lo ayudaba. Es un turro, sí. Mal. Porque vos vas a decir que en una semana conociste a otro. Esto ya venía de antes, chica. Nunca se imaginó que lo íbamos a encontrar. Jamás un día de semana tan tarde. Sí, tal cual. Así que se quiso morir. Tal cual. Él no la lleve en su religión, pero de allá no es buen hombre. No, tal cual. Muy mal. No tiene corazón. El tipo está en mi ciudad, en Bahía Blanca. Ellos quieren a alguien que lo mantenga y le dé todo servido. Sí, tal cual. Al agua. Muy, muy. Bueno, yo ya me... No, yo me voy a acostar. Uno siempre presidente, sí. Es un vividor, tal cual. Ay, no, qué terrible, Nancy. Menos mal. Ya lo dejaste. Qué terrible. Lo bloqueado, sí. Lo mejor, contacto cero. No, chica, no averigué nada. ¿Por qué no me hice nada tampoco, chica? Lo vimos de madrugada y grabamos. ¿Entendés? Cerca de su casa. En un paseo. Un parque. No. Yo dije que era musulmana por los pies tan largos. Las polleras tan largas. No sé. Menos mal. Él quería tener hijo. Menos mal. Gracias a Dios. No, pero no. ¿Cómo voy a pegar, chica? Ah, me dijo. Porque yo le dije que no te vuelva a ver con ella. Y dijo, ¿qué me vas a matar? Vení, matame. Me decía. Sí. No tenía ganas de bajarte del auto del mundo. Me decía, lo quería matar, chica. Terrible. Terrible. Muy triste, chica. Mucha desilusión. ¿Te está haciendo pis, Isa, Alera? O sea, sentí mucha traición, chica. Mucha traición. Mucha traición. Hola, bienvenido. ¿Cómo están? No. Qué no me enteré es que estamos separados. Pero me hablaba, veíamos todo y hace una semana. No, el jueves lo vimos caminando a la 1 y 20 de la madrugada con otra. Con otra mujer. Cerca de su casa. Y 1 y 20 de la mañana, ¿qué va a hacer una amiga? Olvídense, chica. Obvio que no era una amiga. Aparte, él nunca se viste a bien y estaba de traje, zapatillas nuevas. Estaba todo re pituco, esperándola. Volvimos solo primero. Nos vieron solo caminando de una punta a otra con el celular a la mano. Como que esperaba a alguien. Y a la hora apareció con la piba. Sí. Voy a averiguar. Sí, o sea, era narcisista. Me decía. Y vi esta chica, temorísima. Era una gorda, fea, de lente. Y él me decía de todo a mí. ¿Lo viste casualmente? Sí. Ni nos imaginaba. Mi familia, mi hermano y mi cuñada lo vieron. Lo estará manteniendo. Y capaz. Vaya a saber, chica. Hola, no lo apoyen nada con los papeles, nada de entrevista. Sí, tal cual. No te agradecen nada. Sí. Qué sinvergüenza. Sí, tal cual. Así es. ¿Qué tal joyita ese musulmán? Desastre. ¿Qué te decía? Contálo, vos íbamos y los saludamos. ¿Qué me decía eso? Me decía que él era libre de estar con quien quería, de hacer su vida como yo. Y yo le dije, pero hace una semana me decía que debía ir a Buenos Aires, ir a Uruguay. ¿Qué pasó? ¿En una semana se te murió el amor? Cosa así, muy narcisista. Él está acá en mi ciudad, en Argentina, en un departamento. Y lo vimos caminando con otro. Sí, majo. Hola, prima. Sí, ya tiene la nacionalidad. Sí, ya se la dieron. No, no es que lo vimos con otra caminando, no le hablé más. Le dije de todo. Ese día lo llamé, le mandé las pruebas, el video, todo. Sí, no sé. Y seguro que su hermano sabe todo, el mayor. Y me dijo eso, chica, como un narcisista me hablaba. Lo llamé toda la noche porque me contestó hasta las 3 de la mañana. Yo le decía que me transfiera dinero, que me dé lo que me debe. Y decía a las 9 de la mañana, me decía, ¿qué, se murió alguien? ¿Por qué tantas llamadas se murió alguien? Me decía el hijo de perra. Yo le decía, ¿se murió alguien? Cara dura. Te andás paseando con otra. Y hace una semana me decías a mí de irnos a vivir juntos a Buenos Aires, hijo de perra. No estaba indignada, chica. No, la verdad que me mucha desilusión. Muy triste, muy triste porque uno perdió todo. No, siempre me menospreciaba, siempre. Muy narcisista, chica. Él es igual a un narcisista. Él me trataba como un narcisista. Te descalifican, te desprecian, te maltratan. Todo, todo, todo. Terrible, chicas. No se lo deseo a nadie. Mujer, qué paciencia tuviste. Sí, mucha. ¿Qué pasó? Sí me que lo vi el jueves con otra mujer acá en mi ciudad, caminando a la 1 y 20 de la madrugada. Tú eres una mujer hermosa. Gracias. Tú no, mi amor. Tú eres una mujer hermosa. Muchas gracias. Él es re feolado. Tú sos re linda. Gracias. Pero bueno, ¿viste? Cuando uno se casa, quiere una familia. Decía a su familia que lo va a denunciar así para devuelva a su país. No, cuando yo llamé tanto, yo le decía que me transfiera, que lo vi, que era sinvergüenza, que me dé plata. Nunca me dio plata. Entonces lo llamé toda la noche, videocam, y nunca me contestó. Y a las 9 de la mañana me dijo, ¿se murió alguien? ¿Por qué tantas llamadas? Sos hermoso, te da algo mejor. Gracias. Hola, Laura, ¿cómo estás? Saludos de Chile. Hola, hola, saludos. ¿Cómo duele el amor? Sí, mucha traición, chica. Eres hermosa, gracias. Sí, yo le quería mandar de todo, chica. Laura, vos sos una diosa. Ni cabida que le des plata y vida. Te saca plata para salir de joda. Terrible, chica. Yo casi cometí un gran error de ir a Pakistán, pero me di cuenta una semana antes. Solo quería, ay, qué terrible. Sí, creo que la embajada está en Buenos Aires, no está acá, prima. Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, te endulzan el oído, tal cual. Yo dos años era el hombre perfecto, el padrastro perfecto, era todo, chica. Tú eres mucho para él. Gracias, chicas. Pero igual, ¿viste? Por más que ustedes me digan todo lo lindo, o sea, la traición está y el dolor está. Yo sé que uno va a salir adelante, soy inteligente, trabajadora, todo, pero bueno, el dolor está. Ah, eso es lo triste. Te ha lastimado yo que tú, desaparezco del todo, sí. Encima sigue viendo mis historias en Instagram, chica, es un cara dura. Sigue viendo mis historias, siguen con mis fotos. Para que te llegara algo buenísimo, sí, ya sé, no creo. En Pakistán, pero yo nunca le acepté a ningún otro esposo. Online denuncia, online embajada, consuelo a su bebé, chao. Sí, mañana voy a ver todo eso, chica. El tiempo lo cura todo, sí, gracias. Siempre viene algo mejor, sí. Sí, Lau, en la calle o lleno, pero fíjate en la página de la embajada, para contarle con ellos directamente, sí. Sí, mujeres piensan, sí. Tengo el número de la embajada, Lau, de Pakistán. Lo que está acostumbrado a hacer es el Hombre Oriente, sí. Si seguís en ese lugar, dolerá alejarte, Lau. Y sí, pero ¿qué puedo hacer, chicas? Yo igual no lo sigo en ninguna red de nada. Tengo WhatsApp y lo tengo. Pero no le hablo yo. Lo eliminé, o sea, de ahí, de la agenda. Escribí el nombre de acá, le he mandado un mensaje. Aymir Yassar. Que alguien lo escriba. Así van a escribirle todo en su TikTok. Es verdad, es denuncia en su país, créeme que nos llevan del revés. Sí. No, acá en Argentina, acá tenés que denunciar. Venite que te escriba mi casa en Buenos Aires. Ay, gracias, Joli. Sos bella, Joli. Sí, quería ir a hablar con mi tía que me lleve. Tengo a mi hermana también. Así que mandame privado. Y yo te mando mi WhatsApp, Joli. Cuando vaya a Buenos Aires te visito. Avisale a mi ley. Me mata, chica. Avisale a mi ley. Me muero. Ay, me hacen reír. Ni tu odio. Sí, tal cual, chica. No quiero contaminar mi corazón. Qué lástima, me encantaba la pareja que formaba. Sí, tal cual. A mí también, chica. Pero en Pakistán era un amor él. En el WhatsApp era un amor. Él cambió acá. En Argentina cambió. Sí, voy a buscar. A ver, igual denuncialo. Si no deportan, hacemos alta joda. ¿Pero qué? Si los deportan, ¿le pagan ellos? ¿La embajada le pagan el boleto o él se tiene que pagar? Está re caro el boleto de la Pakistán. Venga, te acompañamos a la embajada. Ay, gracias, Joli. Es cierto. Decime, Laura, qué es lo que miraste ese tipo que es feo a tu lado. No sé qué vi. Me endulzó el oído, chicas. Gracias, Joli. Se hace el picante a ver cuándo lo deportes y se hace el pillo. Ay, sí. Ojalá, chica. Vení, tirado, bueno, ¿sabes? Toma distancia y verás que estarás mejor. Sí. Estaba hablando eso con mi mamá. Venir unos días. Le hablaste a Guille, sí. Le hablé a la tía, majo. Para ir unos días. Sí que no sé. La tía ahora está en Uruguay. Le dije que me lleve unos días a distraerme. O sea, las nenas siguen las actividades acá con la abuela. Y yo voy cuatro días, una semana y me vuelvo. ¿Quién pisa Argentina se vuelve loco? Sí, tal cual. Vos sos divina, te es una hermosa hija. Eso es importante. Gracias, sí. Ah, se lo pagan. Qué bueno. Porque él me dijo que en febrero se iba a ir a Pakistán porque se casa la hermana. Igualmente no hagas cosas mal al lado. Pensá en frío, sí. No me gusta hacer maldad, chica. Es más, fíjate que tres meses cuando se fue yo nunca hice maldad. Ah, la embajada le dan el boleto y lo corren en la Argentina. Guau. Regresar a Pakistán es una gran mentirosa que se lo pague él. Sí. Y ahora que le pague a la nueva chica. O si la nueva chica tendrá plata para pagar su boleto. Igual no sé, ¿cómo se puede casar si está casado él? La ley lo caza como un estafador. Yo se lo pago pero que se vaya de acá. Ay, me muero. Todo para pagar que se vaya, chica. Hagamos una vaquita y le pagamos nosotros que se vaya. Tenía malas intenciones, sí. Chica, no le hagas caso a esos tipos de allá. Todos desean salir de un mugriero, sí. Se lo pagan pero le quitan la ciudadanía. Ah, yo vivo en la Argentina. Veníte a Buenos Aires lado. Sí, voy a ir. Escribime que te escribo cuando voy. Él lo planeó todo, su familia también. Es feo, vos sos muy linda. Gracias. Gracias, chica. ¿Dónde está él ahora? Él está acá en Bahía Blanca. Cerca de mi casa. Él miró un departamento aquí en ese cuadro. Yo sé que sos buena persona. Gracias. Sí, me ha dicho. Me ha dicho que le saque el boleto para Pakistán. No sé si en broma de verdad pero me ha dicho. Yo le dije que no, que trabaje y se pague él. No es maldad, es justicia. Vamos con los tap-tap. ¿Y la chica cómo era? La chica era media rubiesita de lente, gordita. Fíjense en el video que subí. Pollera es larga, es zapatilla ahí va. La familia lo va a matar a seguir a su país pobre de lo que le espera. Sí, tal cual, lo que le espera. Son restrictos los papás. Ay, no, terrible. Lau, mirá el WhatsApp. Hay uno en el vivo de Pakistán que es lo que trabaja en la embajada. ¿Sí? ¿Quién? ¿Cuál es? Bueno, no, te esperamos. Gracias. ¿Dónde trabaja? ¿Trabaja de Uber? Claro, yo me casé en Pakistán. Y acá fuimos a casarnos y nos dijo que se casas una vez en el mundo. No te podés casar en todos los países. Es solo una vez. Solo acá tenías que mandar las cosas para que lo avalen. Sí, 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 todo hicimos ya. Sí, son unos vagos, muertos de hambre, sí, tal cual. No, no saben. Y dice, ah, se fue creo. Sí, me dijo que el hermano, hay dos hermanos que yo hablo. El hermano mayor, que es el que me dice que habla con él, es como su segundo papá. Y el otro hermano menor que me dijo que su papá estaba enfermo, que viajó a otra ciudad y que no sabía si decirle todo, contarle todo esto, porque estaba enfermo. Yo le dije que sí, que por más que esté enfermo le digan la verdad para que lo llame. Y lo rete y lo ponga en su vereda. Me casé por Sibiri y Mejita, chicas. Me casé por todo. Sí. Muy triste, chicas. Ay, pero bueno. Sí, para mí también. Son todos actores. Son todos actores. Me acuerdo que una cuñada me dijo que había escuchado como que se le portaba mi dinero a la familia. Que me cuide. Me acuerdo una vez que una cuñada me había dicho algo así. No, no estamos más. Jamás será feliz con lágrimas de otra. Guau. Sí, es verdad eso. Terrible. Sí, Mezquita y Sibiri. Nos casamos por los dos lados, chicas. Nos casamos por todos lados en Paquistán. En serio, sí. Estaba caminando con otra, chicas. El jueves lo vimos con otra caminando. Yo me acuerdo que tu suegro te quería mucho. Sí. Por eso. Ellos me aman. Para mí me querían de verdad. Fueron todos muy buenos conmigo, chicas. Muy buenos. Me pintaron la casa. Me hicieron el baño. Saludo, Vero. Me cocinaba, mi suegro. Mis puñados me ataban los cordones. La verdad que hay gente muy amable, chicas. Muy buena. Claro, y capaz. Sí, puede ser. Yo te sigo desde que lo conociste. Guau. Estaba todo planeado a un lado. Sí, puede ser. Puede ser, chicas. Igual nunca me dieron dote, nada. Y al mes y medio se casó mi cuñado. Y a mi cuñada le recompraron de todo. Le regalaron de todo. Y a mí ni un caracol me regalaron. Ni un caramelo. Ahí voy a leer a... A mí nada. Y a mi cuñada le compraron, pero... Mucha plata en ropa, en cosas de la casa, de todo. Sí, amor. ¿Te voy a ir encima de la rueda de la casa? Sí. Así es que te ríde, chicas. No, no me dio nada. Yo ni sabía. La verdad que sí, chicas. Muy triste. Nada me dieron, chicas. Nada. Le diré que a ver lo veía a tu lado, pero no me convencí algo de... Tu alma es muy blanca. Gracias. Es un chanta. Sí, el dote es importante. Sí. Esperen que voy a cargar el celular a un cachito. Va a estar oscuro. Yo voy a cargar el teléfono, chicas. Pero acá estoy. Acá estoy, chicas. Claro. Yo igual no sabía mucho de eso. Pero me llamó la atención que para mí no me regalaron nadie. A mi cuñada que se iba a casar le regalaron de todo. O sea, a mí como que me despreciaron, ¿entendés? Terrible. Terrible. Sí, pero no sé. A la otra le dieron de todo, chicas. Y hasta yo le dije... Che, y a mí no me regalan nada. Vengo de la otra punta del mundo. Y no piensan en comprarnos que sea algo. Nada. Fue terrible, chicas. Fue terrible. Terrible. Sí, la verdad es que no soy. Terrible, terrible. Pero él viajó a tu país, claro. Yo lo fui a buscar y pagué todo. Él me ayudó con un poco de plata para su boleto. Pero yo le pagué la visa a mil cien dólares. Pagué mis boletos dos veces porque en pandemia no pude viajar y me lo cancelaron. He gastado mucha plata en abogados. Porque yo estaba casada con un argentino, tuve que divorciar. Tuve que hacer muchos trámites. Mucho dinero va a ser chicas. La verdad que mucho. Mucho, mucho. Sí, hice mucho para que me paguen tan mal. Porque aparte traicionero, porque vos podés hablar y decir, che, mirá, vamos a divorciarnos, no te amo más, me gusta otra chica, qué sé yo. No salir a caminar sabiendo que te podemos encontrar, ¿entendés? Dos años lo conocí por redes. Dos años estuvimos juntos. Y no sé. Sí, pero que te intimice. Sí, viste, pero nada. No me dieron nada, chica. Él me dijo que el dote se le da a las mujeres el papá. O sea, a los hombres se le da. El papá de la chica, de la mujer, le da el dote al hombre, al marido de la chica. Eso me dijo, que en la cultura de él es así. Por ejemplo, si se casa mi cuñada, mi suero le daría el dote al marido de mi cuñada, ¿entendés? Algo así me dijo. Sí, voy a hablar. No es así, te mintió. Sí, bueno. Eso es lo que me dijo. No es correcto, es mentira. Es mentira, es. Y sí, chica. Mentira. El hombre el dote, la mujer sea musulmana o no. No, qué triste. Eso legalmente no te preocupe por lo económico, porque va a tener más trabajo y es. Gracias, sí. Con uno que venga, aunque bicicleta como es un indústice. Sí, el dote es la mujer. Son una sociedad de esta familia, pues te engañan bien. Sí. Sí, pero bueno, nada, chica. No recibí nada. Gracias, doliame. Lo creo, este año. Bueno, Dai. No sé, veamos qué pasa. Él está acá en mi ciudad, en Bahía Blanca, cerca, 15 cuadras de casa. Solo para ser de su país, su religión conviene. Son malas personas, yo sigo en la Moján, que es el anticristo. Sí, fui muy buena, chica. Y de dar los dotes, sí, chica. ¿Cómo es su título? Aymir Yassá. Pónganlo en la cita, lo van a escribir. Y escriban mi video que subí. Sí, yo le dije, transferime plata y dame plata. Al menos para dar la visa que te di. O sea, al menos dame algo. Porque estaba tan indignada. Muy enojada, chica. Estaba muy triste. Sí. Alejate de él y olvídalo. No vale la pena, sí, tal cual. Sí, me voy a divorciar, chica. Yo le dije que me quiero divorciar el hijo cuando llegue a Pakistán. Yo le dije que acá lo haga. Divorcio y que me lo dé este mes rápido. No, no te devuelven nada, chica. Ni un peso. Con una de acá lo vi caminando, de mi país. Sí. Sí, es verdad, ya está. No insisto más. Es verdad. Sí, tal cual. Guau. Qué increíble. La pobre es otra víctima. Sí, son muy caras duras. Sí, tal cual. Mi hermano, otro hermano, el hermano que usted vio, me decía, Lau, es un pobre diablo, un pobre infeliz. No tiene nada. Así te vas a poner mal, no vale un peso. Dice, nada. No vale un centavo. No tiene nada. Es un pobre infeliz, me dice. Dejalo. No te amargues, me decía mi hermano mayor. Ah, no, no sé quién es. Puedes denunciar, me sacas del país. Qué laburo. Hola, 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 hola. Sí, encima es de basura. Qué pena, sí. Yo he visto varias paisanas tuyas de Italia triunfando. Mirá. Qué lindo. Sí, chica, terrible. Sí, chica, terrible. Está terrible. No lo encuentro, Lau. ¿Alguien puede escribir su TikTok? Él, Aymir, con dos A, ya, ¿sab? Si alguien puede escribir su TikTok acá. ¿Cómo está? ¿Cómo vas con el pakistaní? Nada, Luisa. Estamos separados. Lo vi el jueves con otra chica caminando. Así que mucho, mucha traición. Mucho. Una y veinte de la madrugada caminando con otra. Cerca de su casa. Lau, nos buscamos unos tanes, nos vamos a Europa. Olvídate. A full. ¿Quién puede escribir el nombre y apellido de él? Así lo buscan. Que no puedo escribir yo. Casi cuatro años tuve. No, Aymir sí, pero Yassad no es así. C-H-A-D, Yassad. Aymir está bien con dos A, pero Yassad está mal. Aymir, Yassad. Con dos A, Aymir. Pero Yassad con S-H-A-D, Yassad. A-D. Si alguien sabe cómo escribir bien. Hola, Laurita, hola, hola. Ahí está. Como Marcela Castro puso. Así, ahí lo pongo. Anclá. Ahí lo ancré. Ese es su TikTok. Vayan a escribirle al traidor. Ahí lo ancré. Miren lo que está anclado. Así van. A escribirle. Mucho traidor. Que anda con otra. Escriban en de todo ahí. Ahí está. Aymir, Yassad, sí, pero. Búsquenlo. Todavía tiene mi video, mi foto, todo. Sí. Búsquenlo en ahí y escríbanle. Escribanle. Era con Z. Z. ¿A dónde con Z? A Mijassad. Sí. No, no es esa. A Mijassad. A mí aún no sabés a Mijassad. A ver. Anclá. Sí. A mí ya está. Así es. A mí ya está. No se salta así. Está. Si no busquen, no aparece, entonces no es eso. Búsquenlo en mi comentario. A ver, chica. A ver, ya voy. Esperen un segundo o saldré. Ya lo encontré. Bueno, si lo encontraste, poné bien como es. Poné bien como es. Ya les envío el nombre. Ahí lo va a enviar. Ahí va a enviar el nombre así le escriben. Ah, él me ha dicho que no le importa a mi reina y lo que diga la gente. No le importa nada. Eso me dijo. Sí, a ver la chica que escriba. Ahí se unió y ahí va a escribir. El nombre.